¡Dios! ¡Dios! Ha sido un día bueno Hoy no ha hecho tanta calor Cuando yo digo que no hace mucha calor por mi zona es que ha hecho 40 grados en un caño normal ¿Qué tal te tenía de fondo? ¿Qué tal te tenía de fondo? No jodas ¿En serio? O sea tu estás en lo juzgado neglectasenchibles criminales de sangre por tus manos por las mismas ¡Al ataque! ¡Y me tienes de fondo! Tú no vas a provocar que algún día aparezca alguien por mi casa a decir lo que tienes la culpa No creo que sos que te va a concientrar conmigo Bueno, pues venga, vamos a seguir la historieta Del amigo endemoniado De este Madison, que bueno, creo que para mí Tal con las expectativas que yo tenía Y tal como te lo cuenta el muchacho El argentino Alex 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 Di Estefano, me acuerdo de su nombre Porque tiene una mezcla muy especial Alex Di Estefano ¿Quién no se puede decir? Pues Alex Di Estefano Que bueno, habla de su juego como una maravilla Se supone que lo ha hecho él Y un compañero Aunque en las entrevistas el compañero No aparece nada más que en una esquina Escondido Bueno Se nota la falta de remedio Os digo, el juego está muy bien Yo lo recomiendo, si te gusta el género Quizás Entraría dentro de los juegos No lo metería En los días mejores Pero sí que estaría muy cerca De estar dentro Lo que pasa es que creo que se queda corto Creo que se queda un poquitín corto Y lo de la foto Está bien implementado Esto cae a modelos ¿Cómo? 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 ¿No? Quiero continuar ¿De qué me estás hablando? Vamos a partir con la carga Y lo tenemos a puntito Lo tenemos a puntito El para menos Bueno, pues venga A ver, se oye bien el sonido de los juegos Espero que sí Sí, sí, oye bien Lo tengo muy alto, creo yo Voy a bajarlo un poco antes Que no me gusta matar cortes Ahí está bien Y ahí estoy bien Vamos a darle caja Así no terminamos hoy ya Ya no nos queda mucho 91% Eso no es... ¡Nah! La carga ya, hombre Me llamó Luca Está muy chulo Pero... Se... Se ha quedado No, no sé Tampoco es lo que digo ¿No? Hay que compararlo con el otro Con Visage Se compara todo el rato Con Clock Tower Pero de Clock Tower No tiene mucho que ver Ni siquiera en el sistema de... Bueno Yo lo compararía siempre Con Visage No... De Clock Tower Quizá por el tema Pero es que tampoco Nos hemos escondido En ningún momento Ni tampoco hay un sistema De persecución ¿No? No sé A lo mejor Ahora al final Ahora ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo habíamos dejado Leyendo un cuento Que por lo mismo Nos habla de un ser Que se ve Que se ve quedado sin ojos Y que perseguía ¿No? A los chiquillos O algo parecido A lo mejor A partir de ahora Al bajado partido Ahora sale Un enemigo Lunes 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 Que se había arrodillado Buscando los ojos Sus ojos Se le habían puesto azules Bueno Yo No creo que no te diga Pero cuando me hago daño En las rodillas Se me ponen rojas Pero bueno Azules Como Si aquel famoso De los 90 De Ridders No Azul Como los pichufos Papapichufo Como los pichufos Papichufo Papapichufo Bueno ¿Dónde estamos? ¿De dónde vengo? Vale Aquí nos quedamos ¿Vale? Habíamos leído un cuento Creo ¿Podemos investigar un poco? Tengo un mechido ¿Ves? Una carta ¿Cómo se mueve? No, qué rápido va, ¿no? ¿Puedo? A ver ¿Se oye algo? Vale El cuento Lo leemos otra vez Y vamos a leerlo otra vez Hace mucho, mucho tiempo Había una criatura Cuyo nombre era desconocida No me gusta el libro Golub Se llamaba Golub Jamás era vista en compañía Y siempre sola Había vivido Bueno Yo voy por el camino Pero Es que tampoco Un momento ¿Habéis visto lo que hay Al fondo de la ventana? ¿Quién iba a salir de ahí? Se ve a un ser Con barba O sea Se ve a una especie De bicéfalo Un ser bicéfalo Con barba O sea Que no son ni mujeres Pero va con un vestido Y un demonio ¿Quién va a salir A ese campo? Una noche Muy muy fría La temperatura Descendió Comenzó a sentirse mal Y dos días durmió Al tercer día Despertó Y la luz Había desaparecido La enfermedad Fue tan fuerte Que ambos ojos Se le habían caído El ministerio El ministerio de igualdad Pues no sé ¿Qué ministerio es? Pero A ver Yo tampoco salgo Ni igualdad Ni igualdad O va a salir Con un demonio Y un ser Con dos cabezas Y barba Bueno, que el tercer día despertó Y que se había quedado sin ojos Se le habían quedado los ojos Una cosa muy normal La vida La persona Bajó de su cama Y comenzó a gatear Buscando sus ojos Que en algún lugar Debían de estar Y así fue De tanto gatear Sus rodillas moradas Se volvieron Y sus ojos Enseguida se perdieron Joder, que cuento más chungo Como en un cuarto Con un chiquillo Y es hasta el día de hoy Que lo sigue sin encontrar Pero eso no es excusa Para dejar de buscar Ahora Mejor Mantente alerta Y la luz Procura encender Porque tu propia vista Está en juego Y los ojos Puedo perder Le tema a la luz Utiliza algo brillante Para protegerte Si solo tengo La poquitita de la cámara No, pues nada A lo mejor Ahora podemos utilizar La cámara Para algo más Que hacer fotos A las paradas Y el tema este De tener que Revelar la foto Molesta muchísimo Ya está Chao La habitación La habitación Ha cambiado A ver que pone ahí Está de quieto Un momentillo Que creo que el mando Este juego Tiene un problema Con el mando Hay una especie De incompatibilidad A ver ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora, ahora Se ha recuperado Se ha recuperado Mientras se conectaba Al mando Mi nombre Es Johnny No sé que es increíble Pero creo que mi papá Escribió esta nota Hola Mi nombre es Johnny No puedo salirme de aquí No puedo salirme de aquí Está el juego un poco loco Está un poco loco A ver El ABC Qué gran periódico El ABC Pues macho Qué gran periódico El ABC No tiene fotos Y va agrapado Bueno No hay más nada por aquí seguro A ver si hay una Alguna foto Alguna fotografía Zola de fotografía Esto no se abre Esto no se abre Bueno Vamos al lío Espérate El mando otra vez Se ha vuelto loco A ver que retome el mando Venga Tú puedas Ahora Usar Martillo Tendría que usar Yo tengo el martillo Por aquí Yo solo tengo esto Voy a buscar Espera Vamos a usar la cámara No puedo sacar la cámara Vamos a sacar la cámara Voy a tener que Me parece que me tiene que salir Y volver a entrar al juego Está súper raro Todo Parece que no ha cargado bien O no conecte bien con el mando A ver Sí, ahora sí Ahora sí funciona Ahora sí funciona ¿Qué ha pasado? Anda, pero si es La habitación del futuro Espérate un segundo A ver La habitación del futuro La habitación del futuro Ya no puedo usar más La cámara Coño, se ha abierto la puerta Andas de ahí, ¿no? Voy a echar un vistacillo Así ahí por aquí Algo No puedo usar la cámara No me puedo dar falta No puedo Ya, pero no No puedo usar la cámara A ver No puedo usar la cámara Mira para acá, ¿eh? El bicho Espérate, espérate, espérate Aquí hay algo que no A ver A ver, ahora Ahora sí Pero he hecho una foto Creo que al tema de la vibración Cada vez que vibra Le pasa Cuando se ha pirado ¿Dónde estamos? ¿En qué zona de la casa estamos? ¡Ah! Esta habitación Era la que estaba cerrada Pues tú Joder, no me revela la foto Ni puedo sacar la cámara Oye, ya espérate Un segundo Vamos a reiniciar el juego, ¿vale? Vamos a reiniciar el juego Porque está todo fatal No me funciona en más de condiciones Lo vamos a reiniciar Lo vamos a reiniciar Porque no puedo ni revelar las fotos Ni hacer nada Cada vez que me salgo la habitación Tengo que desconectarlo Pues lo que está hecho con Unity Yo no he jugado a Assassin's Creed Unity Este juego es muy inmersivo No tanto No tanto Eso sí Los sustos estos de golpe Con el sonido A ver si conseguimos terminarlo Vamos Por cierto Hay una segunda parte de Daimare Os acordáis de Daimare Tengo por ahí la opinión No, no, no He subido a YouTube Pero a mí ese juego La verdad que me Me entretuvo bastante todo chulo Tenía cosillas reguleras Pero está bien Está bien La segunda parte parece que a nivel técnico Es superior Ay, Dios mío A ver si no la cagamos más ¿Cómo se notan las discos duros? Si es tarde o temprano Tendré que tener todas las discos duros ¿Sale? A ver, Dios mío Por cierto Es que este juego También está para PlayStation 4 Para Xbox One Para todas las consolas Lo digo porque Alguien me preguntó Por TikTok Y Dijo Oye, este juego está para PlayStation 4 Claro De hecho De hecho hay una demo Para PC Y para las consolas O sea El que quiera Por lo menos Catarlo A ver si le gusta Venga A ver si ahora no me fallo más el mando Venga Ya no vamos a leer eso No puedo hacerle la foto No puedo hacerle la foto ¿Ves lo que os digo? Se ha quedado ¿Qué te pasa, mando? Se ha quedado Voy a tener que jugarlo Con Con ratón No, pues nada Lo que pasa es que yo no sé Cuáles son los botones Ah, pero también se ha quedado Con el ratón No entiendo No sé qué le pasa a este juego Se ha quedado Pillado Tanto con el mando Como con el ratón No sé cuál es el problema Claro Como lo ha hecho una persona Venga A ver si podemos hacer ya la foto Venga Joder Me voy a tener que arrandir Y jugar con el ratón Este juego está más optimizado Para Mando A ver si me aguanta el tirón A lo mejor solamente esta habitación ¿Qué te pasa, la manica? Ahora sí se anima De esta habitación ¿Qué te pasa? Es que ya le agita la foto Marrano Ah, Dios mío Venga Tenemos esta habitación abierta Pero ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ir a por el martillo Vale, hay que ir por el martillo Ya no podemos subir al desbán Yo creo que tenemos que estar preparados Para hacer la foto ¿Dónde estamos? La casa parece un laberinto No puedo sacar la punta de la cámara Vale, me rinda A la mierda A jugar con ratón A ver si carga Venga, ya está con ratón A ver si ¿Cómo se saca la cámara? Es que ahora tengo que aprender a jugar Ahí Con esto sacamos la cámara Con esto hacemos la foto El inventario ¿Con qué es? ¿Con qué es? Con la I Vale, con el TAB Agacharnos No podemos agacharnos Ya está Lo que pasa es que Y correr será Con esto Y cómo se revela la foto Fíjate Ah, mira Hay una foto ahí Pero cómo se agitan Fíjate Hombre, qué pasa, tío Comenta Hola, vos Paul 2381 Comenta Buenas a todos ¿Cuántas, tío? Te has recuperado ya del De Rojas Héroes Te has recuperado Ustras, y cómo se Comenta Hola, Paul Paul 2381 Comenta Acá un poco liado Con el trabajado Pero quería pasar A saludar Pues nada, tío Pues muchísimas gracias Por Por pasar, tío Espero que te vaya bien, tío Comenta Ejei Arroba Cromwell 1111 ¿Qué tal la tarde? Como Como leche Se No me deja Pues muchísimas gracias Por haberte pasado Ah, vale Que es con el espacio No Con qué ¿Cómo se revela la foto? Con la X No Con la Z tampoco Con la U tampoco Ramwell 1111 Comenta Con el Space Flight De Mega Drive Ja, 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 ja Uy, pues el Space Flight Ese tema hay que probarlo, eh Ah, pues es con este botón Anda, que yo Vale, espérate Ahí hay una foto Y eso significa Que hay zona de fotografía Pero A ver si es que hay por aquí Alguna foto roja Y yo no la veo Por aquí Tiene que grabar Alguna foto Mantena Me ha asustado Me ha asustado Buen rollo, buen rollo Que te vaya muy bien, ¿vale? Que no te encuentras gentuzas Esa gentuza Es que no me funciona El agua de los pedidos Es que no Vale, pues A ver, se supone que Esto es una foto, así que A ver A ver A ver Vale, venga Vámonos Este juego Tendría que poderse Uno Poder Asomar Yo no juego A ver El ratón es mucho mejor Que el man Para este tipo de juego Lo que pasa Es que mi ratón No me hace caso Es un rebelde Güey Hostia Tiene una pinta De que la estatua Ya no es Colega mío Tatua Bueno, ya no es Colega A ver A ver la foto Pero ha cambiado Pero ha cambiado Aquí tampoco se puede entrar Porque está la habitación Una nota Ya no somos más amigos Solo quieres jugar con mamá ¿Por qué? Solo quieres jugar con mamá Ahí atrás pone algo ¿A qué te refieres? Dice que eso lo puso su padre Cuando era pequeño Ya estamos en el pasado Ya no es y esto todo lo que tiene que hacer ¿Algo ha pasado? ¿Algo ha pasado? Creo que hemos activado Hemos activado al señor Al tío de la ONCE Este Malvado Pobrecillo Retiro lo que he dicho De verdad, no se puede hablar en un micrófono Oh, qué sufrimiento No puedo decir las charras que se me pasan por la cabeza Qué sufrimiento tengo Me he metido ¡Hostia! Pero si le he hecho una foto ¿Y ahora qué mierda hago? Espérate Corre, corre, corre ¿Y dónde voy? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Ah, a tocar la bandurria esta Vamos a tocar la bandurria Ah, que no tengo el disco El martillo Necesito un martillo O no, necesito un martillo Sí, necesito un martillo Para... Vamos a coger martilloides O sería mejor la palanca Que está en el suelo Deberíamos de coger el martillo Deberíamos de coger el martillo Por ser un masca Vamos a coger el martillo Vale, y aquí Creo que es la primera vez que tenemos un combate Y esto lo harán O sea, un sistema de combate Ay, Dios mío Pues sí, voy a coger los dos Coge los dos Te vamos a almacenar Esto que no lo necesito Seguramente lo harán para alargar un poco el juego Vamos a concentrarnos Aunque nos mate muchas veces En abrir aquello que quieras Dejarme en bar Lo he cogido Lo he cogido Palanca Martillo Vale, ya está Porque ya no necesito nada más Así que venga Cámara en manos Y ahora tened cuidado Con el bailaón Porque parece que está bailando Vale, y como le eche a bro Yo, que tengo que hacer Ah, tenemos que ir para allá Vamos a esperar a que nos ataque Para ir andando tranquilamente Como me aparezca por detrás No me da tiempo Para dar la vuelta con la cámara Este es el cuarto Hostia, eso es nuevo Porque vamos a matarnos por aquí Qué follón Hay un disco aquí Hay que darle al disco No me da tiempo Comenta Eso es el desvalor A la cocina Hay que ir a la cocina Me cago en su ¿Dónde está? Me cago en su Ahora sí me da su Ahora sí me acojona todo Espérate A ver No quiero ver la foto A ver Aquí hay algo guay Bueno, vamos A ver Hay que intentar superar El puñetero sonido El puñetero sonido Que lo tengo ahora Un taco de alto Lo de estos Y cada vez que me Que le dan Al sintetizado ahí fuerte Fuerte Me Lo he bajado un chispitín Bueno Hay zonas de foto aquí No No hay zonas de foto Y no es que cambian la casa ¿Eso qué es? ¿Hay alguna foto por ahí pegada En la pared? No, no Vale A ver a dónde parecemos ahora Ok ¿Había algo? No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Toma Le he hecho la foto Pero resulta que había desaparecido ¿Dónde aparezco ahora? Espero traer mi martillo Y mi Y mi palanquita Ya que estamos aquí Pues abrimos esto Vale A ver Tengo mi martillo Es mi palanquita Ya pues venga Vamos a abrir esto Bueno Que mierda Esto no es Si el martillo Tampoco es Tiene que ser Algo concreto Tú dices que es una nota ¿No? Hay que esperar que esté justo delante Hay que esperar que esté justo delante Es una nota Una nota Dice No quiero dormir solo Blue Blue Nits Siempre apaga las luces Pues habrá que esperar ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí hemos ido? No ¿Por aquí no hemos ido? Oye que injusticia ¿No? Si no me da tiempo Ni Injusticia más grande No me ha dado tiempo Le he dado al disco Hay que esperar Entonces Que nos ataque Bueno muchachos No te acas Pero va a estar ya Poniendo asfalto Las puertas ¿Tú crees que eso? O no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No he probado No lo sé Porque como voy asustado Vamos a volver a intentarlo Yo creo que es mejor Que entre corriendo Cuando suene la musiquita Creo que es por tiempo Voy a esperar Que me ataque Porque encima No hay cosa De que cuando Estés cerca Si no tienes que estar Casi delante tuya Atácame No me ataca No me ataca No me ataca Actuara Le doy al disco Y aparece A ver si hay algo A ver Ya Ya No me ataca Antes hablo de la cocina Vale, algo ha cambiado Cada vez que pulsamos un disco de esto Es que claro, cuando aparece Hay algo por aquí Vamos a esperar que me ataque otra vez Esta zona pues parece sencilla Es que yo creo que va dando vueltas por la casa Y cuando le hacemos la foto lo que hace es Reaparecer en una zona aleatoria Y desde ahí volver a dar vueltas por la casa Hasta que nos encontramos con él Supongo yo que pasará por aquí Venga hombre, que me aburro Si no, si tarda mucho por aparecer Vamos, seguimos explorando Aunque nos pille El problema es que cuando tú le das al botón Tarda un montón en sacar la cámara Y luego hace la foto Y si no le dan al momento apropiado No puede volver a echar otra foto No era como en Visage Visage hacía la foto Cargaba el flash Y volvía a hacer una foto Y volvía a hacer una foto No me voy a decir Yo ya mismo he estado por aquí Vamos, venga Y en Visage Yo recuerdo El sonido que hacía el hombre Con los zapatitos Antes que estaba a punto de venir ya He quedado el paca Tengo que hacer una foto ahora Ahora, ahora sí que tensión en el juego Creo que la parte final Es la que mejora en estudiar Hombre Por favor, por favor Por favor A ver Ah, escucha Pero si estaba en el despachito Donde estaban las Las cajas fuertes Venga Obligada a salir En serio Bueno, venga Pasa A para la derecha Si viene Lo esperamos Vamos a esperar A ver si viene Para que Mira de maldito Este Tiene que estar Al venir Vale Vamos a darle a este Este ya lo hemos activado Vale Pues vámonos Pues es que no Cuántos habrá El de la azotea También lo hemos dado Vamos al cuarto De la abuela Ah, no sé Ya está El suelo El suelo Ah, el suelo Comenta El suelo Bluna está enojado Con mami Y yo no quiero jugar Con él Vale Vale Pero Este Este Hemos tocado La 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 Mola De aquí Si, ¿no? Si, si, si Pues por aquí Lo mismo Hay otra Nota Qué presión A la izquierda Tenemos que ir Que a mi ratón No va fino Aunque parece Que está respondiendo Bien Qué pena Que no podamos Jugar Y ahora Por donde Le echa Aparecerá Por aquí Que no veo Nada Vale No voy a usar La foto Pues esto Cada vez Que le doy Me da un susto ¿Dónde estoy? Ha cambiado Todo Algo ha cambiado Vale Voy a dejar aquí La herramienta Me parece que no me sirve Bueno Da igual Tengo hueco Tengo hueco De sobra Pues me la llevo A ver si Eso está cerrado Aparece Dice que en la cocina La canción Está escrita Por todas partes Si llegamos a la cocina Si llegamos a la cocina Estaría bien Qué habitación Me queda más Por aquí Vamos por aquí Esta no Esto que es Cuarto Y esto que es El pasillo Entonces Aquella habitación Es la misma Cerrado No No Pero ahorita Es una puta foto Uy Porque se ha escurriu Que si no ya no somos más amigos pero si ya lo sé voy a bajar el sonido un poco me tiene loco a este le hemos dado a lo mejor se reiniciaba algo vale vale ya tenemos un ojete ¿dónde hay que meter el ojete? ¿dónde hay que...? cuidado ojete cómico a la habitación a la que ya tenemos que ir a donde está ilumina vamos rapidito vale hay que echarlo aquí el ojete ojete cómico ahora hay que buscar el otro bueno los momentos de tensión me pica la nariz vale vamos a investigar por esta zona aunque es lo mismo no, esta nota la hemos visto ¿qué ponéis? tengo un nuevo amigo bueno, vale pero esto está atrasado hay que salir de ahí atrás que no me hace caso a veces los controles esta puerta esto es nuevo hay que tener cuidadito hemos avanzado corre, 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 corre no me voy a poner aquí y lo voy a esperar y de paso vamos a echar un vistacillo por la habitación a ver si hay más forma de foto viene o no viene no da sensación de que debajo de la manta ahí se parece que hay un cuerpo o algo se supone que son sillas ¿no? que sillones venga, a ver si viene el tío pesado este el demonio porque el ritual no lo hemos acabado se supone que el final del juego será no no se la foto uy vamos a darle a la bandurria quita ya hostia ojo ¿vale? pero no hay rima ojo ni nada aquí no mira un segundo antes de irnos aquí está cerrado bueno vale vamos a mirar bien que no se nos olvide vale a la izquierda aquí hay otra cramola me arriesgo vamos a arriesgarme que no se nos olvide hasta la derecha la izquierda me arriesgo me arriesgo a la izquierda melting oh! A ver, le habría dado, no se termina el disco, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos que llegar ahí tampoco nos vamos a quedar muy lejos. Empezamos desde aquí. Pero el ojo lo he lanzado, ¿no? ¿O no? Solamente hemos encontrado objetos, objetos cómicos. A ver, yo no sé si he avanzado, ¿no? Yo supongo yo que sí, ¿no? Tengo. O sea, no hay ningún indicativo. Vamos por aquí. Vamos. ¿Qué pasa el juego? Vale, nos hemos quedado desde este disco. Vale, vamos. ¿Qué hago? Espero. Yo creo que viene por aquí, con la puerta cerrada, dices tú. Es que no hay puerta, ¿por qué cerrada? ¿La esperamos? Somos pacientes. Aquí hay algo guay. Nada guay. Parecía que venía de aquí, ¿verdad? De la puerta de la izquierda, pero no lo sé. Vale, vale, vale. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Sí, sí, sí. Muy guay. Me está gustando. Está más largo. Vale. La cocina. Ah, pero hay algo ahí. Otro ojo. Bien, le tenemos otro ojo. Bueno, pues con cuidadito que tiene que venir a por nosotras. Vamos por esta zona y la exploramos. Como viene detrás mío me pilla, ¿eh? Una nota. Ahora leo. Vete. Vamos a esperar. Mira, una zona de fotos. Suelta ya, que me quedo. Tiene que estar por venir, ¿eh? Venga, este pasillo largo. A ver. No. Ah, toma viento, venga. Dice, dice que tengo los ojos lindos. Bueno, bueno, venga, vamos a hacer la foto a esto. Más cerca. A ver. Pues tenemos que dar la vuelta al parche, parece a mí. De aquí. A la cocina. Tendremos que ir a la cocina, ¿no? Oh, no. Tenemos que echar el ojo, que no me acordamos. A ver si llegamos. Ahí, ahí. Corre, 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 corre. Ya está, ¿no? So, Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. Vale, ya me ha avanzado, me ha avanzado. ¿Qué tengo que hacer? Foto a la cosa, yo le hago foto a la cosa. ¿Me trae de mí? A ver si esta salida, a ver que yo me oriente. Y aquí no podemos hacer nada, ¿no? A ver si se me quita la cojones. Porque la verdad que el rollo este no va. Da una angustia esto. Le vamos a revelar una foto, aunque sea. Vamos a ver a dónde hay que hacer la foto. Venga, vamos a hacer la foto. Hace ahí. El cochecito. ¿Y arriba qué hay? Bueno, ahí viene. Hay fotos escondidas ahí debajo. No se ve en nada. No se ve en nada. No se ve en nada. En la parte final, pues se ha puesto intensito. ¿Cómo? ¿Me has llamado? Constituta tú. ¿No puedes usar la cámara en este momento? Vale, me parece bien. Me parece estupendo. ¿Y mi martillo? ¿Qué es lo que te anda mal? ¿Cómo? ¿Será, será de la hora en la de visage? Hostia, está ahí. Mi novia. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Será ese el enfrentamiento? ¿No? Cuidadito, macho. Digo, buscate, cuidadito. Hola. Bueno, tenemos que ir a la cocina. Bueno, macho. No, a la cocina no tenemos que ir, pero bueno. Yo ya que hago el tour, lo hago completo. Y de aquí lo abrimos todo, ¿no? Joder, macho, yo no quiero ir para allá. Es que ni siquiera me va a dar un besito ni nada. Solamente me va a asustar. Y me va a dar un trauma. Bueno, venga, vamos para allá. ¡Hala! ¿Puedo cerrar? Pues la cierro. ¿Me puedo tumbar aquí en el suelo y dormir un rato? Bueno, venga, vamos para allá. No sé por qué aquí se puede esto abrir. Ay, abuelete, abuelete. Es la que más me has metido, abuelete. Bueno, el abuelo no. Fue la Madison esta. Fue, macho. Fue la tela. Ay, pero si no tengo el código, ¿no? Ah, que soy yo el sacrificio. Pues vale, pues me siento. Pues me siento. Se ha cerrado la puerta, ¿no? Yo no tengo el numerito para abrir esto. ¿Se ha cerrado solo o puedo salir? ¿Qué lechita va a hacer? Yo tengo un número. En algún momento me han dado un número. Espérate, a lo mejor es que me tienen que cerrar. Yo no he visto ningún número. Es que no me sé el número. Yo no recuerdo el número. En serio, estaba esperando que se metan el número. ¿Pero qué número? WhatsApp. A ver si puedo mirar por un ojete cómico. Un segundillo. Yo tengo algún documento. Algún recibo. Habías pagado algo al dictamiento. Que me digan. ¿Qué es lo que te va a pasar? Yo no tengo ya más nada. ¿Será el año de qué? Esto sí me da miedo, ¿eh? O sea, que haya llegado aquí y no sepa el número. Me acojona muchísimo. A ver, si es que hay algún número yo no lo veo. Suelo no hay nada. Te caes más, macho. Me tenés más rollo. Si solo estás poseído. Yo ya no sé cazar. Yo no sé qué número, ¿eh? A ver, tengo algún... A ver. Estos son los números. Yo lo he ido tirando. Siete. Un cinco. Una vez sacaste un cinco. Pero, ¿y qué orden ha ese? Tengo un siete, un cinco... Si... Si estará por aquí, pero... No me lo creo, ¿eh? Como no pueda pasarme el juego. Pues no había sacado toda la foto. ¿Eso es algo? Eso no es nada. El cinco. Cinco, siete, pero... Un uno. Falta otro. Ya está. En teoría ya lo tenemos, pero voy a seguir mirando, porque si es más números... Ah, pero estas no las puedo desechar. Cuarenta y uno cincuenta y siete, pero ahí está el número. Vale, esto era lo que la suma. Cuarenta y uno cincuenta y siete, ¿no? Vamos a probar. Será ese, tiene que ser ese. Ya, que ahora deja de dar por cubo, macho. Me pone nervioso. Ay. Cuarenta y uno. Cincuenta y siete. Menos más, que hemos hecho las fotos apropiadas. Supongo yo que el juego te obliga a hacerlas, pero esperamos que no me han cerrado aquí. Vale, sí, era ese, era ese. Ah, vale, eso cae. Lo quiero. Dámelo. La ceniza del muerto. Cae de Madison. Ah, vale, pero ya se te está transformando. La cabeza de papá ¿De Adjet? ¿Qué significa Adjet? No sé lo que es ¿Tú no sabes, Crowell? Lo que es de Handhead No sé ni cómo se pronuncia eso De Handhead Dice el hijo ahorcado Hostia, que me tengo ahorcado Que me tengo ahorcado Comenta Handhead Pues me tengo ahorcado Bueno, venga, vamos Comenta Colgado, ahorcado Ah, vale, que tengo que coger algo, ¿no? El hijo ahorcado La cámara de foto Es que me suba, ¿no? Bueno, pues venga Vamos al lío El final más triste En Visad, por lo menos Había un final que parecía que iba al cielo Con la familia Después de tantos horrores Ay, Dios mío No, ustedes van a la No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.